¡Ey! ¿Qué pasa? Mis yolas sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Luilo y esto es Los Sims 4, en un nuevo video de... El Nob Sobary Challenge, ya había olvidado el nombre de la serie, madre mía, tremendo. En todo caso, se han de preguntar en dónde nos encontramos, pues bueno, nada más ni nada menos que en la FreakyCon. Más que nada es porque nuestro vecino de Windenburg nos invitó a que pasemos un rato. Esto creo que de hecho es por un mod que me descargué hace ya un tiempo para poder tener muchas más interacciones con nuestros amigos, familiares, vecinos, etc. Con muchas más actividades. En este caso estamos, como ya les comenté, en la FreakyCon. Todos nuestros otros personajes se encuentran tanto en sus trabajos como el señor Arthur y el mocosuelo se encuentra en su escuela. Y la otra mocosuela se encuentra, imagino que en el servicio de cuidado para niños. En todo caso, el día de hoy vamos a tener que hacer muchas actividades, entre ellas tratar de por fin completar lo que viene siendo el nivel 10 de la carrera de medicina. Que para eso tenemos que diagnosticar y tratar con éxito a 5 pacientes. Madre mía. Ya saben cómo es esto, si no lo hago tanto online, grabándolo, lo hago fuera de cámara, offline. Así que pues bueno, de eso no nos preocupemos. En todo caso, saben que yo siempre les traigo los momentos más interesantes, en todo caso, de lo que viene siendo el reto. Así que pues bueno, en todo caso, vamos a pasar un momento ameno aquí con nuestro compi, vecino de casa, el señor Emilio Raptis. En todo caso, si llega a pasar algo interesante, los estaré mostrando. Caso contrario, pasaremos directamente a otro momento en la serie. Así que pues bueno, ya regresamos. Vamos. Y pues bueno, estamos aquí de regreso. Y pues bueno, han pasado mucho, muchas cosas, a decir verdad. Lo y lo editor estará colocando por aquí los últimos acontecimientos llamativos de lo que respecta a la generación blanca. En este caso, el Favo ha estado trabajando desde el último episodio. Obviamente ya saben, fuera de cámaras. Atendiendo a pacientes para así poder lograr su último cometido en lo que viene siendo la carrera de médico. En este caso, a la final, atendimos a un par de pacientes. Logramos ya los cinco pacientes como tal, darles un diagnóstico, tratarlos. Y a la final del turno laboral, logramos lo que viene siendo ese dichoso ascenso. Así que pues bueno, en teoría ya hemos completado por fin. Madre mía, lo que me ha costado subir lo que viene siendo la carrera de medicina. En otros parámetros, estamos observando la unidad doméstica. Hay cosas que contar. Recordemos que en el episodio anterior nos enteramos que el señor el Favo había quedado preña. Misteriosamente había quedado preña. Y pues bueno, pasaron los meses, el embarazo finalizó. Recordemos que la Vendi Vendi, en este caso no recuerdo el nombre. Ya ha pasado mucho tiempo desde ese entonces. Y pues bueno, tenemos aquí a la señora Amber Berry. Este es un nombre que me lo dejó mi queridísima Lily Sims. Que dejo en los comentarios. No sé si luego el editor estará por aquí colocando dicho comentario. En caso de que no lo encuentre, lo estoy mencionando. Lily me puso dos opciones. Me puso Ámbar, que parece que es como una piedra. Y también otro nombre que no recuerdo exactamente ahora. Pero ese nombre ya lo había escuchado en otra serie de mi compañera Kay Sims. Que también está haciendo el Nox Berry. Así que yo dije, bueno, vamos a variar. Y por qué no vamos a colocarle el nombre diferente. En este caso, Ámbar. Es por eso que la señora se llama Ámbar Berry. Como estamos observando, está la apariencia de la señora. Yo ya le hice los cambios respectivos. Obviamente le puse el color naranja. Porque era el color de la generación. Pese a que ella no vaya a ser la protagonista de la siguiente generación como tal. Sino el señor Roque. Pues no, ya sabemos. En todo caso. La señora me nació con una piel muy pálida. Yo dije, what the fuck. Ha de ser porque el señor Elfavo es alienígena. Y en su versión alien es blanco. Pero no, resulta que había sido por una cuestión de CC. Así que, pues bueno. A la final le quité dicho archivo de CC que estaba corrompiendo al personaje. Y me arrojó que su piel natural era esta oscura. Obviamente yo ya se la fijé más con el hecho de otras características de CC que yo añadí. Como lo que es este rojo. Ese toque como de chapitas en la cara. Que está así sonrojada. Y otros tipos de CC pues no. Para que la piel se magnifique un poco más. Ahora. Hasta ese entonces es lo que estábamos al tanto pues no. Misteriosamente luego de unos días. El señor Arthur al parecer también había quedado preña. Y nos dio hace poco, hace unos minutos. De hecho no recuerdo exactamente si lo logré capturar. Pero tuvimos el tercer hijo. La tercera bendi bendi. El señor Arthur al parecer también estaba embarazado. Pero de menos semanas. Imagino que estos dos señores. Yo los dejo un minuto solo. Y le están dando como cajón que nos cierra entre ellos. Y al parecer recordemos que el Favo al ser alguien. Es muy probable que lo haya dejado también preña. Al señor Arthur. Así que pues bueno. A día de hoy tenemos tres bendi bendis. Yo dije amigo de los niños. No quiero que se me vuelvan a quedar preñados otra vez. Así que no porfa plis. Y tuve que irme a la configuración. Del señor Arthur y el señor el Favo. Para que ya no puedan tener más hijos. Hacemos de cuenta que desde aquí. Ya cerraron la fábrica. Y ambos hicieron lo que viene siendo la cirugía. Ahí abajo. En su sistema reproductivo. Para que ya no puedan dejar preñados a nadie ni entre ellos. ¿Ok? Porque yo ya. Es demasiado para mi cuerpo. Tener que soportar ya tres bendi bendis. Así que pues bueno. Estas son más que nada las novedades. El señor Benjamin. Es el nombre que el juego le asignó aleatoriamente. Y es esta la apariencia de él. La verdad es que de cierta forma. Creo que superamos el alcance. Porque si no recuerdo. La generación blanca. Tenía que tener dos hijos. Bueno nosotros superamos. Fuimos allá. Y tuvimos tres. Así que pues bueno. Esos dos apartados. Creo que ya lo hemos logrado. Con el señor el Favo. Hay todavía que investigar. Qué es lo que más nos falta. Para poder completar esta generación. Y así ya estaríamos pasando a la siguiente. Que sería la del señor Roque. No sé si a lo mejor haré como un transcurso del tiempo. O si por lo contrario. Les gustaría que veamos un poco. Lo que viene siendo la etapa de la infancia. Adolescencia del señor Roque. Así que déjenmelo saber en los comentarios. Yo estaré atento. Dependiendo a eso. Y estaré subiendo próximos episodios. Caso contrario. Una vez que terminemos la generación blanca. Haremos una transición del tiempo. Y pasaremos directamente. Ya cuando el señor Roque. Este en su etapa de juventud. O recién graduado de la secundaria. Para poder acceder a la universidad. Ya que desde ahí. Es donde empieza su vida. Pues no. Así que pues bueno. Estas son más que nada las novedades. El día de hoy. Tengo planificado hacer. Obviamente como saben. Trabajar con el señor Roque. En lo que viene siendo su aspiración. Porque creo que es algo que nos queda pendiente. También obviamente pasar tiempo en familia. Y al final. ¿Por qué no reunirnos? Con nuestros compañeros. De lo que viene siendo. Las amistades del señor Roque. Y estoy pensando. En irnos a acampar. Así que pues bueno. Eso es lo que tengo de momento. Planificado para este episodio. Así que ya regresamos. Y pues bueno. Estamos aquí de regreso. Ya en lo que viene siendo. El modo gameplay. Y vamos a continuar obviamente. Con lo que viene siendo. La vida de nuestros papus. Pues no. Si nos vamos a lo que viene siendo. La aspiración del señor. El Fabo. Su aspiración como tal. Es ser super padre. Estamos a nada de cumplir. Ya su último. Catálogo de. De acciones. Por cumplir. Pues no. Tenemos. Dice. Entrar en modo super padre. Dice. Con el nivel 10. De la habilidad de actitud parental. Que ya la tenemos. Realiza numerosas interacciones. De crianza de hijos. Seguidas para que tu sim. Entre en modo super padre. Y luego tenemos que tener. Un hijo. Con tres rasgos positivos. De derivación de valores. Que forjan el carácter. En este caso. ¿Cuáles son las. Dichas. Dichos rasgos. Ok. Pues. En lo que se refiere. A los modales. Responsabilidades. Aquí están. Valores que forjan el carácter. Tenemos. Alta responsabilidad. También de los niños. Tenemos. Resolución de conflicto a medias. Modales. También lo tenemos alto. Pues bueno. Habría que trabajar esto. ¿No? Con el señor Roque. Para así poder cumplir. Estos rasgos adicionales. Tenemos con seguridad neutral. Por nivel de seguridad. Las personas con seguridad neutral. Aún están. Intentando. Discernir. Cómo se sienten. Respecto a sus propias capacidades. Pueden sentirse fácilmente. Alentadas. O desanimadas. Cuando ganan. O pierden seguridad. La seguridad neutral. Se convierte. En autoestima neutral. Al pasar la edad. A adolescente. Ok. El señor Roque. Bebé de papá invierno. WTF. ¿En qué momento? O sea. Recordemos que Roque es adoptado. Hijo de mi vida. ¿Acaso tu papá es Santa Claus? Recién me acabo de enterar. WTF. Y pues bueno. Mientras tanto. Por este lado. Tenemos al señor Artur. Que al parecer. Le estaba leyendo un cuento. A los pequeños. Benjamin. Y a la señora Amber. Me parece perfecto. Ok. Estamos por acá. El día de hoy. Te lo vas a tomar libre. Hijo de mi vida. Pero papá. Tengo que ir al colegio. No me interesa. Usted hoy no se va. No se va de la casa. Hasta que aprenda a andar en bicicleta. Es lo que le dice el papá. Pues no. Así que por favor. Siéntese. Y empiece a pedalear. Dice. Pero papá. Ya estoy cansado. Dice. Usted puede. Vamos. Pedale. Pedale. Y tenemos aquí. Nuestro moco. Ay. Yo me voy a ir a mi colegio. Nada que colegio. El colegio puede esperar. El aprender a andar en bicicleta. No amigo de los niños. Recuerda que usted tiene un club. Y tiene que ser. Un gran ejemplo. Para sus compañeros. Y que mejor que sepa. Andar en bicicleta. Si usted le enseña. A sus demás compañeros. Es lo que le dice el señor. El papá. Para motivar a su hijo. Y él obviamente. Todo motivado. Aunque nieve. Truene. O relámpague. El señor. Se esfuerza obviamente. Porque no quiere. De cierta forma. Defraudar a su padre. Recordemos que la vida del señor. El favor no fue muy fácil. A la hora de. Su infancia. Con su padre. Tras los últimos eventos sucedidos. De que señor. Quedó con Alzheimer. Y también recordemos. Que el señor. El favor no lo pasó tampoco. Ni bien. Ni su adolescencia. Porque hasta casi. Se unos petit suisse. Y hasta. Tuvo un embarazo adolescente. Muy compleja su vida. Entonces. Él quiere tratar de ser. Un padre. Un super padre. Como su propia aspiración. Lo indica. El día de hoy. Obviamente. Como les estaba comentando. Tengo planeado. Que vayan. A acampar. Como estamos observando. Es el día. Creo que. Día de la marcha. Yo pensé que sería. Año nuevo. Pero bueno. No pasa ni media. Iremos a acampar. Y veremos si podemos invitar a la familia. Para pasar momentos con ellos. Para ver cómo está nuestro papá. Al fin y al cabo. Si su enfermedad. Ha avanzado durante todo este tiempo que ha pasado. Y demás. Pues no. Y pues bueno. Ya estamos aquí de regreso. En lo que viene siendo la unidad doméstica. Ya hice unos ligeros cambios. Nuestro mocoso del laberno. El señor Rocky. Ya regresó de su escuela. Y pues bueno. Recordemos que tenemos que interactuar con nuestro mocoso. Para poder cumplir otra de las cosas de la aspiración. Dice entrar en modo super padre. En este caso le está diciendo el señor Elfavo. ¿Qué tal tu día, Rocky, en la escuela? ¿Cómo han estado tus amigos? Ya les comentaste que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Por cierto. También otras cosas. Tanto los papus. El señor Arthur. Como el señor Elfavo. Se solicitaron un día de descanso. Ya que obviamente. Como les estaba comentando. Nos vamos de vacaciones temporalmente. En el campo. Así que pues bueno. Dice. ¿Les gustan las bromas? Por supuesto. El señor Elfavo le encantan las bromas. En teoría le di las interacciones para que puedan entrar en modo super padre. Vamos a ver si nos sale bien la jugada. Señor, le dije que se ponga en modo super padre. Maldita sea, no me hace caso. Dice. Hijo de mi vida, yo creo que seas un adulto muy responsable. Así que por favor tienes que aprender a decir gracias. Y por favor. Cuando conozcas a más personas. Cuando te. Interacciones con gente. Pues no. Y dice papá. ¿Es acaso tan necesario? Pues sí. En la vida adulta. Y en la vida en general. Hijo de mi vida. Es muy importante ser agradecido con la gente. Hasta que por fin lo logramos. Gente. Ahorita me acaba de saldar esta notificación que dice entrar en modo super padre. Madre mía. Así que nos costó lo suyo. Ok. Estamos muy contentos. A ver. Modo super padre. Aquí está. Dice. Tanto cumplir sus obligaciones parentales. Ha hecho que el favo vaya a un ritmo más acelerado que el resto del mundo. Siente que nada puede con él. Enhorabuena papu. Hemos logrado otra cosa. Ahora nos queda lo que dice. Tener un hijo con tres rasgos positivos. Derivados de los valores que forjan el carácter. Ok. Tenemos aquí el señor Roque. Que en lo que viene siendo su proceso. Y obviamente ya como hemos cumplido eso. Quiero ver si nos podemos ir de vacaciones ahora. Ostras. Hasta vemos un brilli brilli. Aquí podemos apreciar. Que imagino que es por estar en modo super padre. Se siente muy orgulloso el señor el favo. Por la crianza de su hijo Roque. Está muy feliz del hombre. Que aparentemente va a lograr ser. Un hombre de provecho. Muy responsable. Me alegro. Así que ya regresamos cuando estamos en el campamento. Y pues bueno. Estamos aquí de regreso. En este caso estamos en Gravity Falls. En el mundo de acampada. Si mal no recuerdo. Obviamente estamos día de fin de año. Entonces tenemos unos que otros días libres. Es por esto que decidimos por qué no venir y visitar lo que viene siendo este lugar. Aunque bueno. Por lo general sería mucho mejor si estaría sin nieve. Pero creo que de igual manera podremos disfrutar de cierta forma. Así que pues bueno. Estamos aquí. Este lugar obviamente me lo bajé de la galería. Y vamos a pasar un momento familiar. Vamos a ver si podemos hacer una convocatoria. Con lo que viene siendo mis compañeros de la familia. El grupo familiar. Pues no. Aquí tenemos al pequeño Elfavo. Obviamente comunicando con sus amigos. Diciéndole chicos. Estoy de vacaciones. Vénganse por favor. Si pueden. Díganle a sus padres que los traigan. O cojan el autobús. Que los espero para un día de campamento. En el bosque nevado. Pues bueno. Ya veremos si a la final nos funciona. Recoger insectos. A ver. Yo debo decir que no he explorado como tal este pack. Así que me viene de maravilla. Ok. Estamos aquí en familia. Están haciendo un brindis. Un brindis y sin mí. Maldita sea. Serán desgraciados. Vamos a saludar. Dar abrazos. Bien. Están hablando de nuestro padre Magnus. Pero ¿dónde está Magnus? Acá está. Están celebrando el día de fin de año. Papá. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal va tu tratamiento para el Alzheimer? Ahí estoy mejorando poco a poco hijo. Parece que el placebo está haciendo efecto. Y eso me alegra. Ok. Tenemos por aquí a nuestra compañera. ¿Cómo se llamaba la señora? La señora... Gretchen. Gretchen, querida. ¿Cómo estás? Vamos a hacer pillería. Bromas. A hacer tonterías. A ver. Todavía sigue hablando con su hermana. WTF. Nivel 3 de comunicación. Comunicación. Preséntese acá con su abuelo, sus primos, también mocosa de la ver, ¿no? Compartir amor. Compartir amor. Compartir amor con todo el mundo. Dice, papá, ¿cómo ha estado? Hace mucho tiempo que ya no los veo. ¿Cómo está el tratamiento, papá? Él me dijo que está bien. Pero quiero que tú me digas la verdad. Bueno, hijo, la verdad es que sí, el tratamiento, por lo que parece, está funcionando. Sin embargo, hay días que obviamente él despierta y no sabe en dónde se sitúa. Pero estaremos esperando lo mejor. Al fin y al cabo, se detectó de cierta forma a tiempo. Así que, pues bueno, esperemos que no vaya a empeorar o al menos después de mucho tiempo. Sí, yo también espero lo mismo. Ya sabes que de igual manera yo estoy investigando con otros compañeros del hospital. Estamos investigando sobre esta enfermedad. Sé que no nos conocemos tan bien, pero te gusta. ¿Qué? ¿No? ¿Qué le pasa? Intentar animar porque está triste. Ahora recién me doy cuenta. Señora Grichin, ¿qué le pasa? Me alegro mucho de que haya venido, ya que usted fue la única de los chicos que pudo venir. Dice, hola, primo de la verno. ¿Qué no me ves acá al frente tuyo? Yo también vine. Sí, pero obviamente es porque tú eres familia. Ella es la señora de... Es amiga, pues ¿no? ¿Qué pasa, amiga de los niños? ¿Por qué te encuentras triste? Si estás triste, no estés triste. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, parece que sí logramos quitarle la tristeza, ¿no? Le dice, amiga de los niños, cuéntame lo que te está sucediendo. Ya te dije, si estás triste, no estés triste. ¿Qué consejo de mierda? Un elogio. Vamos a elogiarla. Ya sé, vamos a ver si podemos interactuar. A ver, cariño. Realizar choque de caderas. A ver si podemos pasar, jugar, ¿no? Jugar con nuestros compañeros. Primos y amigos, como sea. A ver. Jugar con... Con todos. Ah, bueno, con los que podamos. Vamos a ver. Te reto a que me ganes al ajedrez, Gretchen. Dice, mira ya. ¡Menuda tramposa! Tramposa de gracia. Dice, nivel 3 de la habilidad de lógica. La verdad es que sí me está gustando, pese a los bugs que en veces se ponen tontos los sims. Pasar un momento fuera de casa, de cierta forma pasar ahora en un campamento. Aunque no me gustó el hecho de que no podemos traer a nuestros amigos e iniciar como sea un evento como tal, ¿no? ¿Quieren comer, niños? Vengan a comer. Ya, jura que ven que coman. Ya son las 5 de la tarde. What the fuck? Dice, ok, abuelo. Espera, deja que terminemos esta partida y nos vamos a ir a comer. Dice, ¿cómo que nos van a cuidar? Nos van a quitar la mocosuela. ¡Maldita sea! Dice, Robinson, llama a charlar. Ay, qué pesada, qué pesada son los hermanos. Dice, feliz año, gente. Gente, ya está la comida. Por favor, vengan a comer. Gracias. Pues sí, se quedó tiesa otra vez. What the fuck? ¿A dónde se había metido nuestro primo? Está aquí, lo busco hace rato. Madre mía. Dice, malditos mosquitos. Dice, Gretchen, ven acá, ven y sírvete un poco de la sopa. ¿Qué es? Sopa de cebollas. Ah, de billotas. What the fuck? Dice, lo hizo... ¿Quién lo hizo, por cierto? Ah, el pavo fue. Dice, lo hizo en papá, está muy bueno. Dice, bueno, la verdad es que a mí me gustaría comer unas salchichas o algún tipo de marshmallow. Ok, dice, pues podemos venirnos acá. Dice, invitar a pasar el rato. A todo. Ah, y el mocoso no. No puede comer. Dice, feliz año, dice. Feliz año, primo. ¿A dónde se van? Pero, ¿por qué se van a otros lados? Mientras ellos están comiendo, nuestro señor Arthur está, por lo que parece, tocando unas melodías. Y aquí tenemos a nuestro mocoso suelo. Dice, ay, se me cayó el marmelo. Y, pues, bueno, hijo de mi vida, ¿qué te parece haber pasado el fin de año acá en familia, con tus amigos, un rato? Y, en general, ¿te gustó la experiencia de salir de casa? Dice, papá, bueno, sí me gustó, la verdad que te puedo decir. Es muy bonito pasar el fin de año aquí en familia. Y, qué mejor que con una fogata. Más alegro, hijo de mi vida, que te haya gustado, la verdad. Espero que se repita, dice el señor Arthur. Ya que parece que lo está gozando, tocando de fondo. Una melodía. Dice, feliz año, gente. Feliz año para todos. Espero que próximamente podamos venir con amigos. ¿Qué te parece, papá? Venir con la señora Gretchen. Hoy pasé un momento muy ameno con ella. Y me gustaría que compartiéramos más con su familia. Ya que aparentemente estaban tristes. Ella vino un poco triste. Yo le traté de preguntar, pero me dice que es porque parece que sus padres no están pasando por un muy buen momento. En serio, hijo. Pues, bueno, habrá que investigar y si podemos hacer algo para ayudar a su familia, pues sería lo mejor, ¿no? Dice, muchas gracias, papá. Gracias, tita. Y, pues, bueno, gente, lo vamos a dejar por el capítulo por aquí. Ya hemos explorado un poco lo que es Gravity Fall. Pasamos momentos en familia. Conocimos ya la actualidad en cuanto al reto con el señor Elfavo. Estamos a nada de poderlo terminar. Ya solamente creo, si no me equivoco, que faltaría cumplir su aspiración. Ya que tenemos el trabajo al 10, cumplimos lo que viene siendo la cantidad de hijos. Así que creo yo que tan solo nos falta eso. Su aspiración. De igual manera, si nos falta algo más, lo iremos haciendo en los próximos episodios. Así que, pues, bueno. Sin nada más que decirles, espero que les haya gustado este episodio. Un poco de chill. Voy a ver si tengo tiempo. No prometo nada. Pero me gustaría compensarles trayendo doble capítulo esta misma semana. Ya que, pues, bueno. Por problemas personales de mi trabajo, no he tenido el tiempo como para poder grabar muy continuamente. Entonces, más que nada, por eso fue que la semana pasada no hubo episodio. Así que, pues, bueno. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este episodio. Si ha sido así, regalame un suculento like. Que eso me motiva a seguir subiendo mucho más contenido. Déjame en la parte de abajo las preguntas que te hice a lo largo del video. Los nombres para el señor Benjamin. Tu opinión sobre el nuevo ritmo que está tomando la historia. Y, claro, también quería comentarles que en cuanto a lo que se refiere a sus respuestas en el episodio anterior. Muchos de ustedes comentaron que les gustaría que al momento de culminar con El Favo, dejemos ahí la serie pausada para continuar con lo que viene siendo la familia de Creciendo en Familia, la segunda temporada. Hubieron comentarios también de que dijeron que sería bueno que continuemos con la versión naranja con el señor Roque. Y una vez que culminemos la generación naranja, podremos volver con lo de Creciendo en Familia. Pero bueno, en su mayoría, la gran mayoría de la gente comentó que les gustaría que antes de empezar con Roque, continuemos con Creciendo en Familia. Ya que así no vamos a perder mucho el hilo, sino que ya comenzaremos ya cuando el señor ya empiece su etapa de universidad. Así que, en todo caso, la serie cerraría o se pausaría una vez que el señor presente aquí. Madre mía, se le quema. Se quema la boca. Una vez que el niño ya vaya a la universidad, ahí haremos un pequeño plantón o cuando ya se terminen sus estudios de la secundaria. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima con otro video. No te olvides que yo soy Loilo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!